¿Tú hiciste eso, Clovis? ¡No! ¡Es el caos! ¡Tontos incompetentes! ¡Atrápenos! ¡Les enseñaré cómo se hace! ¡No hay escapatoria, chicos! ¡Mírate a tu alrededor! ¡Te enfrentas a Golden Fox! ¡La espada más querida en los siete mares! ¡Oiga! ¡Suélteme! ¡Yo no hice nada! Y nunca lo harás Normalmente te daría de comer a los tiburroques Pero el Amos Collivar está interesado en ti La placa de los siete mares ¡El devorador de sueños! ¡Él quiere saber dónde encontraste esto! ¡Es para la buena suerte! Pero, señor Golden Fox, escuche ¡Estaría feliz de contarle a su jefe lo que quiera! ¡Si me suelta! ¡Tienes un gran espíritu de amar, chico! ¡Te lo reconozco! ¡Cuidado! ¡Nada! ¡Está entre Skolivar y sus deseos! ¡Especialmente cuando lo que desea es tan poderoso como uno de los míticos ojos de los siete mares! Esperarás aquí como un buen chico ¡No! ¡Esperen! ¡Tome el collar! ¡Bien! ¡Terminé con esqueletos y monte! ¡Déjame ir! ¡Quiero ir a casa! ¡El ojo de Beru! ¡Cuánto tiempo ha estado buscando de Skolivar! ¡No! 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 Y anuló